Muy bien, y recibimos en nuestros estudios a un compañero de la casa, le tenemos que decir a Ema Drueta. ¿Cómo estás, Ema? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Julián? Buenas tardes. El saludo también para toda la audiencia. Bueno, preparándose para el fin de semana, Ema está encargado de la promoción y difusión de todo lo que significa con las categorías de APICER, el turismo histórico cordobés, que tiene una situación muy especial este fin de semana, el TC4000. Llegan todas las categorías con campeonato vacante, realmente un convite muy especial, ¿no? La verdad que sí, la situación ideal para los medios de prensa, para los amantes del deporte motor, porque por primera vez en 12 años el Córdoba Pista llega con todas sus categorías a definir el campeonato con varios candidatos, incluso con la categoría reina que es el TC4000, porque es la categoría con más antigüedad y tiene cinco candidatos y en las cuatro principales posiciones las cuatro marcas que tienen habitualmente. Los TC4000, para aquellos que quizás no conozcan de automovilismo, son similares a un auto de turismo carretera. Y está Chevrolet, Torino, Ford y Dodge dominando las cuatro marcas encerrados en 10 puntos y quinto parece otro piloto más a 24 de 32 en juego con Chevrolet también. Así que el combo es especial. Y después el turismo nacional histórico, que vos justo me dabas pie recién, se va a dar algo particular porque entre dos hermanos y por primera vez se define un campeonato dentro del Córdoba Pista, Marcelo, Estefanini, Roberto Estefanini, en realidad lidera Roberto Estefanini, cuatro puntos arriba sobre Marcelo. Y yo le preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? Mirá, me decía Roberto, yo estoy contento porque ya mi viejo va a festejar el campeonato de uno u otro. Después, quien salga campeón ya es otra cosa. Lo cierto es que queda en la familia el título. Así que creo que... ¿Sí o sí son ellos dos? ¿No hay ningún tercero en discordia? Hay un tercer candidato que es Guillermo Galfrascoli. Sucede que está a 20 puntos sobre 20 puntos en juego. Claro. ¿A quién le podría ganar el campeonato en un hipotético empate? Solo a Roberto Estefanini, pero ¿en qué definición? En definición y juzgando la cantidad de podios o tercer puestos de cada uno. Ahí sí, viendo los últimos resultados en Río Cuarto, Roberto Estefanini es el máximo ganador en el autódromo. Ha ganado las dos fechas que se disputaron. Llega como favorito. Pero Marcelo ha ganado carreras importantes también. Ha ganado en la segunda fecha del año. Ha tenido muy buenas sumatorias de puntos. Y tiene algo muy bueno también, que viene de pelear los últimos cuatro títulos. Por lo cual, no está ni para uno ni para el otro inclinada la balanza. Pero yo 504 los dos, ¿no? Peugeot 504, que después de mucho tiempo, la marca Peugeot se va a llevar la corona dentro de la especialidad, después de un dominio, una supremacía de la marca Fiat. ¿Ha sido otro Río Cuartense campeón en esa categoría? Yereto, si no me confundo. Mario Yereto, sí, había sido Mario Yereto. Mario Yereto también había conseguido el campeonato, en ese caso con Fiat también. Y nuevamente Río Cuarto vuelve a sumar, como quien dice, una estrella, en este caso, dentro del turismo nacional histórico cordobés. A falta de varios candidatos, como es en el caso del TC 4000, el TC Pista, quizás Oliva, Vidal, que son apellidos fuertes, o Frank en el TC Pista 4000, no han tenido el año esperado en lo que respecta a la localía, pero sí buscando para la próxima temporada llegar firmes. Por eso, esta carrera, más allá de que se definen títulos, es importante para todos los pilotos, porque necesitan terminar bien el año, es el empujón anímico para encarar el que viene. Ha sido un año de Apicer que ha podido sostener la enorme cantidad de pilotos. Parece ser una asociación que consigue seguir movilizando cuando muchas de estas categorías, que tienen mucho que ver con el amateurismo, con el amor por los fierros, con las peñas de amigos que arman un auto y que le ponen todo. Apicer ha tenido realmente un año que ha podido sostener la calidad, la cantidad de vehículos, en algo que se hace mucho a pulmón, ¿no? Exacto. Bueno, en una época tan difícil del automovilismo, donde se ve bajas de varios pilotos, o en el automovilismo nacional, donde quizás los costos son mucho más superiores a un automovilismo provincial, la base de la categoría es mantener los costos lo máximo que se pueda a lo largo del año, y también la facilidad para los pilotos de hacerles llegar las chances de que también puedan generar sus recursos para poder estar dentro de las categorías. El promedio anual nos da 140 autos por fecha, entre 6 divisionales. Y hace pocos días la CDA le comunicó a la Comisión Directiva de Apicer que hoy Córdoba Pista, el campeonato que organiza Apicer es el campeonato provincial más importante de la Argentina, por cantidad, por calidad, y bueno, esta definición del fin de semana, de llegar con todos los campeonatos abiertos, ha ayudado un poquito más a este empujón. Que no deja de ser un reconocimiento, para muchos simple, pero para los organizadores y para los que estamos involucrados dentro, se viene trabajando desde hace 10 años para lograr esto. Uno miraba atrás en el tiempo, misma situación, año 2011, Río Cuarto, se definía un campeonato y se juntaba. Entre las 6 categorías se reunían alrededor de 85 autos. Hoy, para este fin de semana, ya tenemos 140. O sea, manteniendo el promedio. Y sorprende, Julián, que en la fecha anterior en el Cabalén y en esta fecha, siendo las dos últimas, cuando normalmente en todos los certámenes baja la cantidad, en el caso contrario... Claro, porque los que ya no tienen chance dicen, bueno... Claro, ha crecido el número, o sea que se ha mantenido. Eso es más que satisfactorio, impulsa, lógico, para la próxima temporada, seguir trabajando. Y ya hay muchísimos reportes de pilotos que se van a sumar el año que viene. Se mantiene lo que está, pero se suman muchos más. Así que no se sabe cómo vamos a hacer. Bueno, y una definición que tiene también todos estos condimentos, porque no hay una escudería que venga con la situación de poder predominar ampliamente, que tenga todo el desarrollo tecnológico, sino esto que decíamos, ¿no? Acá hay mucho de lo que es la pasión por el automovilismo, ¿no? El reservorio que tienen estos campeonatos de gente que se vuelca de lleno a tratar de acompañar al amigo, al compañero, y por qué no, al que uno cree que va a tener más posibilidades, al piloto de los amigos, ¿no? Al piloto de los amigos. Es así, esto más que todo pasa por ser la ayuda de un compañero de equipo. Nadie está obligado a ayudar a su compañero de equipo, porque en este caso, en el automovilismo amateur, cada uno pone su presupuesto del bolsillo para poder competir. Después está en la cordialidad del equipo, y vos decías también algo muy importante, en todas las categorías hay más de tres o cuatro equipos. En el TC 4000, los cinco candidatos son cinco equipos diferentes, con marcas diferentes, con motoristas diferentes y chasistas diferentes. Habla a las claras de que todos están trabajando ya muy fino. En la clase 1, en la clase 2, en el turismo nacional, en la fórmula Renault Plus también, la categoría monoposto llega, con cinco candidatos de cinco equipos diferentes, y todos ganaron en el año, y llegan encerrados en seis puntos. Realmente, además carreras que son, como lo vemos, muy atractivas, con sobrepasos, donde uno viene primero y puede terminar cuarto. Bueno, la que se ven imágenes es la categoría reina por excelencia este año. Junta 40 autos por carrera, este fin de semana va a haber 35 pilotos, y hasta la última vuelta no se puede definir, o no se puede descifrar, o apostar, va a ganar quien lidera. Normalmente, quien pasa en la última vuelta primero, no siempre es el ganador de la carrera. Qué barro, qué barro. La verdad que espectacular el gran premio 4TV que va a tener lugar, y tirarnos algo de los horarios y las posibilidades de las entradas y demás, para que toda la gente pueda participar. Bueno, este fin de semana, las actividades están programadas desde las 8 y media de la mañana, para el inicio de los entrenamientos. Los entrenamientos se extienden desde las 8 y media hasta el mediodía. Posterior a eso, se van a realizar las clasificaciones. El sábado. Siempre hablando del sábado, exactamente. Y a partir de las 4 de la tarde, ya va a haber series clasificatorias. Esas series clasificatorias empiezan a perfilar ya lo que puede ser la definición de los campeonatos. El tema del domingo, también nuevamente... ¿Tienen puntos la clasificación? Sí, otorga un punto al autor de la pola. Quien hace el mejor tiempo se lleva ya un punto. Y habrá 30 puntos de presentación a cada uno de los pilotos que cumplan menos con una vuelta de clasificación. Y el domingo va a haber actividades de las 8 y media. Se completan clasificaciones de tenis histórico y Fórmula Renault Plus. Y a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, las series restantes. Desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde, todas las competencias finales. Y a propósito, por las entradas, hay muchos sorteos en distintos medios de comunicación, incluso también aquí en el canal. Y hoy por la tarde va a estar la conferencia de prensa, la presentación del evento en el Paseo Urucuré, en la calle Quirico Porré, que es Quina de Muñiz, donde allí va a haber un montón de regalos de merchandising, remeras, gorras, mates de la categoría. Y también la posibilidad de ganarse entradas dobles. La categoría, a través de sus redes sociales, Apicer, en realidad Apicer Cordobapista, también está regalando invitaciones. Y si no, los costos son 250 pesos para el hombre en boxes, 150 pesos a las damas, menores de 12 años, no pagan el acceso hacia la competencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a estar seguramente con la presentación, bueno, del gran premio, que justamente es el Coronación, y que nos va a tener como protagonistas allí en la premiación. Muchísimas gracias. A vos, Julián, y el agradecimiento también a todos los directivos de Canal 4 TV por llevar justamente el nombre de este trofeo. Estamos muy orgullosos de poder representarlos a través de nuestras categorías. Y obviamente que todo el equipo está invitado para el fin de semana a vivir el mejor deporte motor, al menos de la provincia, y así lo indica el Automóvil Club Argentino. Bueno, Pilar sigue con más noticias.